Esta será la película en la que Kevin Spacey conserva su aparición luego de ser acusado de abuso sexual. Foto tomada de web, el actor nominado al Oscar, Kevin Spacey regresará a la... Pantalla grande luego de ser sacado de House of Cards y borrado de la cinta Todo el Dinero del Mundo, por la acusación de abuso sexual del actor Anthony Rapp. De acuerdo con Grupo Fórmula, este año Kevin Spacey aparecerá en la película Billionaire Boys Club, cinta que fue grabada en 2016 y se estrenará en agosto de este año. Stephanie Salas asegura que, Luis Miguel la serie, no tendría éxito con la historia verdadera, estoy más que horrorizado al escuchar esta historia. Honestamente no recuerdo este encuentro, debe haber sido hace más de 30 años. Pero si es que me comporté como él describe, le debo una sincera disculpa por lo que pudo ser un comportamiento inapropiado bajo los efectos del alcohol, y me disculpo por los sentimientos que él describe que ha cargado todos estos años, expresó Spacey en un... Comunicado, como saben mis seres cercanos, he tenido encuentros románticos tanto con hombres como con mujeres, y ahora elijo vivir como un hombre gay, agregó el actor de Belleza Americana. En este nuevo lanzamiento, Spacey comparte créditos nuevamente con Ansel Elgort, con quien trabajó en Bobby Driver. Emma Roberts y Taron Egerton, Kingsman, completan el reparto. Por esta razón sacarían a Rafael Amaya de El Señor de los Cielos, An. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!